La magia de pensar en grande, escrito por David G. Schwartz, es un libro poderoso, práctico y edificante que te ayudará a salir de la rutina. A partir de ahí, este libro puede vigorizar tus objetivos y potenciarte hacia el éxito. La mayoría de las personas van por la vida con pequeñas ambiciones, pequeñas metas y pequeños pensamientos, y solo se elevan al tamaño de sus sueños. Sin embargo, si piensas en grande, puedes empezar a alcanzar metas más grandes. Capítulo 1. Cree que puedes tener éxito y lo tendrás. Cree que se puede hacer. Cuando crees que algo se puede hacer, realmente lo crees, tu mente encontrará la forma de hacerlo. Creer en una solución allana el camino hacia la solución. El tamaño de tu éxito está limitado por el tamaño de tu pensamiento. Si no crees que puedes lograrlo, esto disminuirá aún más tus posibilidades de éxito. El pensamiento pequeño se caracteriza por la búsqueda de razones para el fracaso en lugar de las formas en que puede tener éxito. Lo que quieres es reconstruir tu mente para que tenga una capacidad expandida y puedas pensar en grande. Es dentro de esta capacidad expandida que puedes averiguar las mejores acciones a tomar. Swartz proporciona una pregunta que los lectores deberían hacerse para determinar el nivel de creencia que tienen. ¿Cree que tendrá relaciones positivas, parejas y amistades? Si no cree que tendrá relaciones, parejas y amistades positivas, entonces está equivocado. Estás dejando que tu sistema de creencias limite tu éxito potencial. Para empezar a desafiar estas creencias y adquirir el poder de la creencia, debes seguir estos tres consejos. Uno, piensa en el éxito, no en el fracaso. Cuando te enfrentes a una situación difícil, sustituye tu pensamiento negativo automático por pensamientos positivos. Deje que el éxito domine sus procesos de pensamiento. Adoptar estos pensamientos le permitirá crear planes que produzcan éxito. Por el contrario, mantener los pensamientos negativos fomentará los planes que producen el fracaso. Dos, recuérdate regularmente que eres mejor de lo que crees. Las personas con éxito no son sobrehumanas. Además, el éxito no se basa en la suerte. Las personas de éxito son personas normales que han desarrollado una creencia en sí mismas y en lo que hacen. Por lo tanto, nunca te subestimes a ti mismo. Tres, creer en grande. El tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tu creencia. Si quieres pensar en grandes ideas o formas de hacer las cosas, primero tienes que creer que es posible. Si no crees que puedes tener éxito, es poco probable que se te ocurran todas las formas de conseguirlo. Piensa en pequeños objetivos y espera pequeños logros. Piensa en grandes objetivos y espera grandes logros. Lo más importante es que las grandes ideas y los grandes planes suelen ser más fáciles que las pequeñas ideas. Capítulo 2. Cúrate de la escusitis, la enfermedad del fracaso. Las personas altamente eficaces ponen menos excusas porque buscan continuamente formas de alcanzar sus objetivos. Swartz describe la escusitis como la enfermedad del fracaso. Aparece en varias formas, pero los peores tipos son la escusitis de la salud, la escusitis de la inteligencia, la escusitis de la edad y la escusitis de la suerte. Vamos a repasarlas una por una. Primero, escusitis sanitaria. Cuanto más se habla de una dolencia, incluso del resfriado común, peor parece ser. Hablar de la mala salud es como echar abono a las malas hierbas. Además, no conseguimos respeto y lealtad siendo un quejica crónico. En lugar de eso, agradece de verdad que tu salud sea tan buena como es. La vida es tuya para disfrutarla. No la desperdicies. No dejes de vivir pensando en una cama de hospital. Segundo, escusitis de la inteligencia. Nunca subestimes tu propia inteligencia. Del mismo modo, nunca sobreestimes la inteligencia de los demás. No te infravalores. Concéntrese en sus activos y descubra sus talentos. Recuerda que lo importante no es el tamaño de tu cerebro. Lo que cuenta es cómo usas tu cerebro. Recuérdate varias veces al día. Mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. En el trabajo y en casa, practica las actitudes positivas. Ponto inteligencia en positivo encontrando formas de ganar. Recuerda que la capacidad de pensar tiene mucho más valor que la de memorizar datos. Utiliza tu mente para crear y desarrollar ideas y encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Pregúntate, ¿estoy utilizando mi capacidad mental para hacer historia o la estoy utilizando simplemente para registrar la historia hecha por otros? Tercero, escusitis por edad. Mira tu edad actual de forma positiva. Piensa, todavía soy joven, no hoy ya soy viejo. Practica la mirada hacia nuevos horizontes y gana entusiasmo y sensación de juventud. Calcula cuánto tiempo productivo te queda. Recuerda que a una persona de 30 años le queda el 80% de su vida productiva. Incluso a una persona de 50 años le queda el 40% de sus años de oportunidad. Esto no significa que debas perder el tiempo. En cambio, invierte el tiempo futuro en hacer lo que realmente quieres hacer. Cuarto, escusitis de la suerte. Acepta la ley de causa y efecto. Fíjate en lo que parece ser la buena suerte el de alguien. Te darás cuenta de que su éxito se debe en realidad a la preparación, la planificación y el pensamiento acertado. De al mismo modo, te darás cuenta de que los que tienen buena suerte aprenden y sacan provecho de los contratiempos. Los que tienen mala suerte no aprenden de sus reveses. Capítulo 3. Construir la confianza y destruir el miedo. Destruye los pensamientos temerosos asociados a las acciones que pueden hacerte avanzar hacia tus objetivos. Tienes que hacer las paces con ese miedo. Si quieres que tu miedo desaparezca, simplemente pasa a la acción y haz algo. La acción cura el miedo. Aísla tu miedo y luego emprende una acción constructiva. Haga un esfuerzo supremo para poner solo pensamientos positivos en su banco de memoria. Además, niégate a recordar acontecimientos o situaciones desagradables. Si puedes utilizar estos dos enfoques, empezarás a ganar confianza. Capítulo 4. Como pensar en grande. Para llegar a ser un gran pensador, debemos desarrollar un vocabulario de gran pensador. Intenta utilizar palabras brillantes y alegres. Por ejemplo, palabras que prometan victoria, esperanza, felicidad y placer. También hay que evitar las palabras que crean imágenes desagradables de fracaso, derrota y dolor. Evite decir frases como hemos fracasado. No tiene sentido intentarlo. En su lugar, sustituye estas frases por otras más positivas como sigamos intentándolo y encontremos un nuevo ángulo para poder tener éxito. Practica la adición de valor a las personas, a los objetos y a ti mismo. En este mundo, siempre recibirás de vuelta lo que das. Si no recibes lo que esperabas, probablemente sea porque no estás añadiendo suficiente valor. Deja de perder el tiempo preocupándote o pensando en asuntos triviales. Centra tu atención en los grandes objetivos. Capítulo 5. Como pensar y soñar de forma creativa. Cuando crees que algo puede hacerse, tu mente encontrará la manera de hacerlo. Creer que surgirá una solución allanará el camino hacia ella. La superación personal no tiene límites. Así que empieza a preguntarte cómo puedes hacerlo mejor. Hacerte esta pregunta pone a tu mente a trabajar para encontrar respuestas inteligentes y creativas. Swartz también sugiere que te propongas mejorar tu capacidad de preguntar y escuchar. Preguntar y escuchar eficazmente le ayudará a obtener información esencial para tomar decisiones acertadas. La gente grande monopoliza la escucha, mientras que la gente pequeña monopoliza la conversación. Para complementar el desarrollo de tus habilidades, debes asociarte con personas que te ayuden a pensar en nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Mézclate con personas de diferentes intereses profesionales y sociales. Capítulo 6. Eres lo que crees que eres. La mayoría de nosotros comete dos errores básicos con respecto a la inteligencia. Uno, subestimamos nuestra propia capacidad cerebral. Dos, sobreestimamos la capacidad cerebral de los demás. Mejorar tu forma de pensar mejora tus acciones y esto produce el éxito. Tu aspecto habla de ti. Por lo tanto, si quieres pensar y sentirte importante, debes parecerlo. Vestir de una manera determinada te levantará el ánimo y te dará confianza. Además, su aspecto habla a los demás. Por ello, asegúrate de que los demás te vean como una persona importante, inteligente, próspera y fiable. Por último, intenta recordar que tu trabajo es esencial. Si piensa así, recibirá señales mentales de cómo hacer mejor su trabajo. Si eres un líder, esta impresión también repercutirá en tus subordinados. Si usted piensa que su trabajo es importante, sus subordinados pensarán que el suyo también lo es. Capítulo 7. Gestione su entorno. Vaya en primera clase. Tu mente es un producto de tu entorno. La gente con la que te rodeas, la ropa que llevas, el barrio en el que vives y los alimentos que comes tienen un impacto. Tu entorno cambia tu forma de pensar. Mejora tu entorno para mejorar tu forma de pensar. Haz que tu entorno trabaje a tu favor, no en tu contra. No dejes que las fuerzas supresoras, como las personas negativas, te derroten. Además, no permitas que la gente de poca monta te frene. Las personas envidiosas quieren verte tropezar. No les des esa satisfacción. Elimine el veneno de los pensamientos de su entorno evitando los chismes. Habla de la gente, pero mantén estas conversaciones positivas y sin cotilleos. Swartz describe este enfoque como ir en primera clase. Vaya en primera clase en todo lo que haga, ya que no puede permitirse ir de otra manera. Capítulo 8. Haz de tus actitudes tus aliados. Los resultados llegan en proporción al entusiasmo invertido. Swartz propone tres acciones para mejorar tu actitud. Uno, profundiza. Cuando te encuentres desinteresado por algo, indaga y aprende más sobre ello. Así se despierta el entusiasmo. Dos, cultivar la actitud de que tú eres importante. La gente hace más por ti cuando les hace sentir importantes. Recuerde que debe mostrar su agradecimiento en cada oportunidad que se le presente. Haz que la gente se siente importante y llámala por su nombre. Tres, cultive la actitud de que el servicio es lo primero y vea cómo el dinero se cuida solo. Convierta en norma todo lo que haga. De a la gente más de lo que espera recibir. Capítulo 9. Pensar bien con la gente. Tu éxito en cualquier empresa depende del apoyo y la aceptación de otras personas. No vas a conseguir tus objetivos solo. Para conseguir este apoyo, tienes que ser simpático. La simpatía es un factor que influye en todos los aspectos de la vida, especialmente en la carrera. Swartz describe el hecho de ser simpático como el hecho de hacerse más ligero de llevar. Eso significa que es fácil estar cerca de ti. Practica ser el tipo de persona que le gusta a la gente. Si lo haces, te ganarás el apoyo de los demás y pondrás combustible a tu programa de construcción del éxito. Tomar la iniciativa de entablar amistades. Preséntate a los demás siempre que tengas la oportunidad. Asegúrate de recordar el nombre de la otra persona y ella recordará el tuyo. Envía una nota personal a los nuevos conocidos que quieras conocer mejor. No seas un reformista. Pon un poco más de vive y deja vivir y en tu filosofía. A la mayoría de la gente le disgusta intensamente que le digan que estás equivocado. Tienes derecho a tener tu propia opinión, pero a veces es mejor guardártela para ti. Acepta las diferencias y limitaciones humanas. No esperes que nadie sea perfecto. Recuerda que la otra persona tiene derecho a ser diferente. Por lo tanto, nunca debes ser un reformista. Practica la generosidad en la conversación animando a los demás a hablar. Deja que la otra persona te hable de sus puntos de vista, opiniones y logros. Tratar con los demás es fácil cuando todo va bien. La verdadera prueba llega cuando las cosas van mal. En esos momentos, nunca culpes a los demás. El proceso de pensamiento que tengas cuando pierdas influirá en el tiempo que pase hasta que ganes. Capítulo 10. Conseguir el hábito de la acción. Las personas con éxito son activistas. Los activistas son personas que han desarrollado el hábito de actuar. Por lo tanto, no espere a que las condiciones sean perfectas, ya que nunca lo serán. En su lugar, espere que se encuentre con futuros obstáculos y simplemente resuélvalos a medida que surjan. Recuerde que las ideas por sí solas no le darán el éxito. Las ideas solo tienen valor cuando se actúa sobre ellas. Como ya hemos explicado, la acción puede curar el miedo y producir confianza. Por lo tanto, hay que pasar a la acción ahora. Mañana, la semana que viene y más tarde suelen ser sinónimos de nunca. Para Schwartz, nunca, es el fracaso en forma de palabra. Capítulo 11. ¿Cómo convertir la derrota en victoria? La diferencia entre el éxito y el fracaso se encuentra en las actitudes de cada uno ante los contratiempos, las desventajas, los desánimos y otras situaciones decepcionantes. Schwartz ofrece cinco consejos para ayudarle a convertir la derrota en victoria. Estos consejos son. Uno, estudia los reveses para allanar tu camino hacia el éxito. Cuando pierdas, debes aprender de esta experiencia. Luego, utiliza estas lecciones para ir a ganar la próxima vez. Dos, ten el valor de ser tu propio crítico constructivo. Busque sus defectos y debilidades y corríjalos. Esto te convierte en un profesional. Tres, deja de culpar a la suerte. Investiga cada uno de los contratiempos y averigua qué fue lo que falló. Recuerda que culpar a la suerte nunca ha llevado a nadie a su destino. Cuatro, combina la persistencia con la experimentación. Persevera en tu objetivo, pero no te des golpes contra la pared. Prueba nuevos enfoques y experimenta. Cinco, recuerda que toda situación tiene un lado positivo. Encuéntralo para evitar los resultados negativos asociados al desánimo. Capítulo 12. Utiliza los objetivos para ayudarte a crecer. Mira las cosas no como son, sino como pueden ser. La visualización añade valor a todo. Un gran pensador siempre visualiza lo que se puede hacer en el futuro. No se queda con el presente. Swartz hace hincapié en la importancia de tener objetivos. Los objetivos te ayudan a visualizar hacia dónde te diriges y dónde quieres estar. Swartz ofrece un proceso de ocho pasos para establecer objetivos de forma eficaz. Paso 1. Ten una idea clara de a dónde quieres llegar. Crea una imagen de ti mismo dentro de diez años. Paso 2. Escribe tu plan decenal. Tu vida es demasiado importante para dejarla al azar. Planifica lo que quieres conseguir en tu trabajo, en tu casa y en tu mundo social. Paso 3. Entrégate a tus deseos y recibe más energía y entusiasmo. Paso 4. Deja que tu objetivo principal sea tu piloto automático. Cuando dejes que tu objetivo te absorba, te encontrarás tomando las decisiones correctas para alcanzarlos sin tener que pensar. Paso 5. Consiga su objetivo paso a paso. Considere cada tarea que realice, por insignificante que parezca, como un paso hacia su objetivo. Paso 6. Construye objetivos de 30 días. El esfuerzo diario da sus frutos. Paso 7. Toma los desvíos con calma. Un desvío simplemente significa otra ruta. Nunca debe significar renunciar a la meta. Paso 8. Invierte en ti mismo. Adquira objetos que aumenten el poder mental y la eficiencia. Además, invierte en educación y en la creación de ideas. Capítulo 13. Como pensar como un líder. Tu mundo exterior es un reflejo de tu estado interior. Si no te presentas como una persona segura de sí misma, el mundo no te considerará una persona de valor. Así que sigue los cuatro pasos de Swartz para empezar a pensar como un líder. 1. Intercambia ideas con las personas a las que quieres influir. Es fácil conseguir que los demás hagan lo que tú quieres que hagan si ves las cosas a través de sus ojos. 2. En todo lo que hagas, demuestra que das prioridad a los demás. Da a los demás el tipo de trato que te gusta recibir. 3. Piensa en el progreso. Cree en el progreso. Impulsa el progreso. Los subordinados tienden a convertirse en copias de sus líderes. Así pues, conviértete en un líder digno de ser copiado. 4. Tómate un tiempo para ti mismo y aprovecha tu poder de pensamiento supremo. 5. La soledad gestionada puede ayudar a liberar tu poder creativo. Utilízala para encontrar soluciones a los problemas personales y empresariales. 6. Dedica un tiempo a solas cada día para pensar. Utiliza la técnica de pensamiento que utilizan todos los grandes líderes. Consulta contigo mismo. En Conclusion, la forma de pensar es la que más influye en nuestras posibilidades de éxito. Si pensamos en grande, empezaremos a atraer la suerte y las ideas fantásticas. Si seguimos pensando en pequeño, estamos aumentando nuestras posibilidades de fracaso. Pensar en grande significa entrenarse para ver no solo lo que es, sino lo que puede ser. La visualización puede mejorar aún más las posibilidades de éxito. Pensar a lo grande no dejará límites a tu superación. Para mejorar la eficacia de tu crecimiento debes empezar a preguntarte cómo puedes hacerlo mejor. Esta simple pregunta animará a tu mente a identificar respuestas creativas que puedan ayudarte a crecer. Por último, predique con el ejemplo en todo lo que haga. Piensa, habla, actúa y vive como quieres que actúen tus subordinados. Cuando veas algo que debe hacerse, coge la pelota y corre con ella. Trate a todos los seres humanos como si fueran importantes y dé siempre a las personas más de lo que esperan recibir. Hemos dado por terminado el resumen de este libro. Si te ha gustado, te invitamos a darle like y suscribirte al canal. Vive una vida sin limitaciones gracias al conocimiento.